Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal, señor Guayabén? Buenas noches, Gozo. Cuéntanos. Ilustrano, mejor dicho, porque la verdad estamos un poco confusos. Lo que he pretendido es concederle a María Dolores de Conspedal el beneficio de la duda. Cabe la posibilidad, por mínima que sea, que ella hubiese expresado correctamente lo que pretendía y que un déficit de comprensión por parte de los españoles respecto a las relaciones laborales haya impedido que entendíamos lo que ella quería decir. Así que trasladé palabra por palabra lo que dijo María Dolores de Conspedal a una persona que vive entre contratos, finiquitos y este tipo de papeleos. Es decir, un asesor laboral. Y esto es lo que pasó. Hola, buenas tardes. Gestoría, ¿verdad? Asesoría, sí, dígame. Vamos a ver, cuando yo tengo una empresa, tengo, bueno, como un empleado de mucha confianza de muchos años, hemos llegado a un acuerdo porque tengo que despedirlo. Entonces, vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes... Un segundito, un segundito. Déjeme a ver si hay alguien de personal, ¿vale? Porque yo... Me va a contar todo esto si ya le voy a... Porque yo no soy de la parte laboral. Déjeme a ver si todavía queda alguien, ¿vale? Vale. Un segundito, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento. Es con un empleado que ha trabajado muchos años en mi empresa y tengo que prescindir de él. Le tengo bastante cariño. Y entonces, vamos a ver, la indemnización que yo pacté con él fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, bueno, de simulación o lo que hubiera sido en diferido, en partes de una de lo que antes era una retribución, pues claro, tendría que tener la retención a la seguridad social, que si no, no hubiera habido, ¿no? A ver, no le entiendo muy bien. O sea, usted... No, no, no. No, llegó... Se lo repito. Sí, no, llegó a un acuerdo con este trabajador en algún momento para, en el caso de que tuviera que despedirle, pagarle cierta indemnización. Sí, pagarle la indemnización en diferido. Entonces, por ser en diferido en forma, efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una, lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social, que si no, no hubiera sido. O sea, estamos hablando de este trabajador que tiene un contrato indefinido, entiendo, ¿no? Sí. Este trabajador llegó a un acuerdo hace mucho, hace poco, de una cantidad en el caso de que prescindiera de sus servicios. He prescindido. Ah, prescindido, ¿no? Claro, yo he prescindido. Entonces, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido... ¿A qué se refiere cuando dice una indemnización en diferido? No, usted no me entiende, ¿no? No entiende lo de indemnización en diferido. Claro, eso es lo que quiero saber exactamente qué quiere decir cuando me está hablando de una indemnización en diferido. Bueno, en diferido en forma de simulación, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. En lo que parte de antes, en las partes de lo que antes era una retribución. ¿Hola? Sí, 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 sí. Vale, no acabo yo de... No acabas de entender. Vale, vale. ¿Cómo te llamas? Es Joaquín. Hola, Joaquín. Mira, soy Gonzo, reportero del Intermedio, programa de La Sexta que presenta Gran Wyoming. Y lo que acabo de hacer es comprobar si se entiende o no se entiende lo que te acabo de decir, que es lo mismo que esta mañana dijo la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospetal, sobre la indemnización o lo que fuese del señor Bárcenas. Y como yo no me quedó muy claro lo que dijo, dije, bueno, voy a llamar una gestoría y se lo voy a contar. Muy claro esto no es, ¿no? Nada. O sea, no he entendido nada de lo que me decías y estaba intentando, vamos, comprender más o menos que a qué... Va, intentamos que te lo vuelva a explicar, a ver si a la tercera ya lo pillas. Vamos a ver. E, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una, lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social que si no hubiera sido. No tiene ningún tipo de sentido eso que está diciendo. Gracias, Joaquín. Muy amable. Bien, pues ni un asesor laboral sabe lo que quiso decir esta mañana Dolores de Cospedal. Muchas gracias. Buen trabajo, Gonzo. Pero si querías respuestas más claras, tenías que haber llamado a alguien más informado. Los pelochos. Y ahora si no te importa, me tu pregunta incómoda. ¿Te molesta que no te hayan ofrecido presentar el Internet, digo, International Edition? La verdad es que me molesta que no me hayan escogido como experto en asesor. He coincidido con él en el baño, con el chaval ese, y creo que soy bastante más chino que él. Un fuerte aplauso para Gonzalo. Gracias. 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 Gracias.